Te pido, por favor, no te vayas This is the motherfuckin' remix Mío Remix I am a remix One day you love me again Tú eres la número uno y como tú no hay dos Yeah, con la cama somos tres ¿Por qué no nos comemos? Ay, estoy loco de ponerte en cuatro Yeah, pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' comerte tras de Haze, son siete los pecados que te quiero cometer, chingamos la V8 ni llegamos al motel, comencemos la neve y terminamos a las diez A M, cuando la toco ella de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay A M, cuando la toco ella de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Sí, pa' dame Cuando te conviene viene Nueva gym pa' que conmigo entrene Nunca falta un palo en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos bajamos el estrés Pues cuando la puse ¿Cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la toque y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene AM, cuando la toque y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Baby, pon la alarma, que pa' ti madrugá Si tienes trabajo de la uni, yo te ayudo Trata de picharte, pero no se pudo Tu novia de fan, si quieres, le envío un saludo Pa' que no se quede, eh, eh Tranquila, no lo de, eh Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje hacer pull de artistas Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Piché a to' y vámonos pa' mi cono Que hay un sueño que en el avión lo sigamos Pide lo que sea, baby, a ti no te adhijo que no Yo quiero volver a probar tu piel hasta que sean las doce AM, cuando la toco y adena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Tengo todos los estilos, papi, cual tú quieres ¡Suscríbete!